Hola a todos, mi nombre es Nadia y este es un nuevo video Bueno, como ya ustedes se dieron cuenta, en este video no está mi hermanita chula, linda, maybe Este, porque, porque no, no más porque no, y ya La verdad es que yo sí encargué y hoy lo encargo, bueno encargo, para la próxima creo que lo voy a mostrar Ajá, entonces, este video va a consistir, como ya ustedes vieron en el título Va a consistir en que yo les voy a mostrar la marca Yo les voy a mostrar la ropa que yo encargué en SHEIN Para que ustedes pues miren como es que queda, como es la talla que ustedes deberían encargar Y si es de buena calidad o de mala calidad, si está acorde al precio Bueno, pero sigamos con el video Bueno, esta es la primer, es como, es un trajecito El trajecito que ya me encargué Ay, can you, plan Es un crotó blanco, como con hoyitos aquí La verdad, se mira muy buena esta tela, no sé, a mi me gustó harto, muchísimo Y esta palda, va con esta palda, todo blanco Porque la falda se, dice mira buena tela, pero siento que está muy ancha, no sé, la miro muy ancha Para la blusa sí la miro muy ancha Bueno, a medírmelo Señoras y señores, así es como me quedó el top El crotó queda un poquito ajustado de aquí Pero bueno, creo que es más abajo Y queda un poquito ajustado Ay, me chocan estas cositas Ay, trae vinilo Bueno, este es el crotó Y la falda Es esta La falda me quedó un poquito aguada Yo esperaba que se me quedó un poquito más ajustada Yo estoy acostumbrada a andar ajustadita De aquí me queda aguadita Y de aquí como que se hace una puntita No me aguadita, pero bueno El top sí me gustó La falda no, la voy a tener que coser O algo para que quede así Algo así Que ajuste bien pues Lo siguiente es El siguiente traje es este Que es una falda Y su Ay, su crotó Ay, me chocan estas cosas Su crotó Que es como Muy chiquito Es Es como rosa fosforescente A mí me gustó mucho Porque se mira todo Todo así Ay, canillo Todo Fresita Ya saben cómo soy de fresa No, no es cierto No soy, pero Pero si así se mira muy Así Pero está bonito, la verdad Me gustó mucho Laura, a medírmelo Bueno, ya me amarré el cabello Porque ya me dio calor Este es el Siguiente Me gustó Pero saben que Que se trasluce mucho Por eso estoy con un short Delica Porque si se Se transparenta mucho Pero si me gustó Me encantó mucho Esto sí está O sea, me quedó nomás bien Ya, después El siguiente Bueno, esta es Es la misma blusa Pero en diferente color O sea, a mí me gustó mucho Y yo dije Qué bonita Qué bonita Y ya me la vieron Esta ya me la vieron En un video Ay, qué video era Era el video de Oh No recuerdo qué video era La verdad Ay, canillante No recuerdo qué video era Pero bueno Es esta blusita Que está muy cortita Que dice Bebé Bebé Y esta que es En negro O sea, está en el revés Aquella blanco Con las letras negras Y este es negro Con las letras blancas Este también Ya me lo puse Ah, no De hecho Este fue el que usé Para el video Fue esta Esta la usé Para ir A comprar Creo No me acuerdo dónde Pero esta fue la que usé En el video Y así que si ustedes Se confundieron En alguna de esas Que digan Ah, no Pues trae la misma blusa No, señores Es la misma Es el mismo modelo Ajá Pero en diferente color Se van iguales No van a poder ver Cuál, cuál Pero bueno Las voy a medir Aquí está la blusa Bueno, para qué me mido La otra Si me queda igual Es de la misma De la misma medida Y todo Me queda todo mismo Ah, está bonita Me encantan Las que tienen Los tirantes Muy chiquititos Me gustan El siguiente Lo siguiente Que me encargué Fue esta Paldita Está muy bonita Tiene Esta abertura aquí Que la verdad O sea, no sé O sea, a mí me encantó Me encantó La amo Cuanto de mi corazón Que es de cuero O no sé Se ve como en plástico Pero está muy bonita La verdad Qué bonita Lo que sigue No, no Lo que prosigue Es medirme Así que Bueno Para combinar Esta falda Me tuve que poner La otra blusa Blanca Porque sea blanco Y negro Y esta es Esa Quedó Bien Es para ser sincera Me quedó un poquito aguada De la cintura Pero yo le arreglé En esta parte Me quedó muy ancha Y pues yo tuve que coser Ahí un poquitito Pero le coser Y así es como quedó A mí me gustó mucho Y eso fue todo Fueron todos No me encargué casi nada Porque Soy pobre señores Soy pobre Y de familia muy numerosa Lo siento Y bueno Toda esa ropa Que ustedes vieron Yo la encargué En la talla Extra chica Que es XS Porque pues señores Yo estoy muy huesuda O sea ya saben todos Yo estoy muy huesuda La verdad ¿Para qué digo que no? Si sí Y bueno Espero que les haya gustado El video Y si sí les gustó Denle like Comenten y compartan Para que pues nosotros Sigamos acá Haciéndonos mensas Nomás viendo aquí Que ustedes nos miren A nosotros Y nosotros Darle like A sus comentarios También Los tuyos Los buenos Claro Y los malos Pues también También Un like No cierto No tuve yo Dos like Bueno Los dejo Compartan Con sus amigos Con sus amigas Que inviten A sus primos A sus hermanos A sus abuelos A que se suscriban A nuestro canal Para poder llegar A muchos Muchos suscriptores Bueno Que tengan Un lindo día Tarde y noche Bye Tarde y noche 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 Descara